Música ¿Qué es lo que está pasando en la ciudad de Mancolelapar? ¿Eso es una carne antes o simplemente a las 17 como ahora? No, solo lo que se ve solo 2 colores, y el pecho es malo comer, y luego se ve en el nariz. Me preguntan si hay carne, me informaron a nosotros, a Binsa y a Bimas, y luego se informaron a la Universidad de la Ciencia.